¿Qué es la Cazafe? Estamos acá desde Agritotal haciendo una nueva nota, una nueva entrevista. En este caso estamos con el licenciado Juan Cruz Jaime, que es el director ejecutivo de Cazafe. Cazafe es la... nuclea las empresas de tecnología que hacen productos para la protección de cultivos. Juan Cruz, ¿en qué se encuentra Cazafe trabajando este año a mediados de un año un tanto complejo? Bueno, estamos haciendo foco fundamentalmente en tres aspectos principales, pero que a la vez están interconectados. Uno que tiene que ver con el relacionamiento con los decisores, con aquellos que hoy tienen que trabajar en la regulación y fiscalización de nuestra actividad. Tenemos reuniones mensuales con el SENASA, que es la entidad que nos fiscaliza a nosotros. Y además estamos trabajando con diputados nacionales en la posibilidad de que avance el proyecto de ley de fitosanitarios que presentó el diputado Uñac de San Juan a principios de este año. Estamos teniendo reuniones con los asesores del diputado Basterra y trabajando mucho en que sabemos que es un año complejo para el trabajo político institucional del Congreso, pero para ver si podemos avanzar en esto. Y por otro lado, también estamos haciendo una gran campaña de comunicación para llegar a la opinión pública con todo lo que es el conocimiento cabal de lo que hacen nuestras empresas y el efecto multiplicador en la agricultura que tienen nuestros productos. Y después también siempre con un departamento técnico muy sólido que nos da soporte en estas dos acciones. Juan Cruz, todo este tema de las aplicaciones periurbanas, de se sale una ley, se vete una ley. ¿Qué es lo que ustedes están trabajando? ¿A qué ley apuestan desde Casa Fe? Hoy lo que tenemos en la Argentina es efectivamente un sistema muy atomizado en lo que se refiere a distancias buffer, hay una autonomía de las provincias, una autonomía de los municipios, que le permite a cada municipio poner las distancias que considera adecuadas, pero la verdad que no hay un trabajo técnico atrás que sustente estas ordenanzas municipales. En Casa Fe desde el año pasado estamos trabajando junto al INTA en realizar estudios de deriva de la aplicación de nuestros productos, donde se ha considerado tanto efectos climáticos como efectos de hora en que se realiza la aplicación. Y hoy la verdad que lo que estamos viendo es que 100 metros terrestres y 200 metros aéreos serían una distancia adecuada de acuerdo a lo que dan los resultados técnicos del INTA. En eso estamos trabajando en una mesa interinstitucional dentro del Ministerio de Agricultura, donde se están exponiendo estos resultados y esperamos que en el corto plazo el Ministerio de Agricultura tome los resultados de esta mesa de trabajo y los dé a conocer para de alguna manera ordenar la atomización que tenemos hoy en la legislación. Eso siempre y cuando se haga una aplicación eficiente y responsable, ¿no? Esa distancia de... Por supuesto, siempre aplicando lo que llamamos nosotros las buenas prácticas agrícolas, que son el eje central del trabajo técnico de nuestra Cámara. Estamos permanentemente buscando y perfeccionando todo lo que se refiere a manual de buenas prácticas agrícolas para que efectivamente estas distancias se den en un... No solo como las prácticas agrícolas, sino también, y que tiene que ver con esto, aplicando en el momento adecuado, con las opciones climáticas adecuadas y con lo que indica la etiqueta del producto. ¿Y en qué estado se encuentra esta ley? ¿Qué faltaría para que pueda llevarse a cabo? No, fundamentalmente faltaría la voluntad política de que la Comisión de Agricultura lo tome como un tema de agenda y lo lleve adelante. Hoy, la verdad, que está trabajando muy bien el diputado Basterra con sus asesores y nos consulta en estas cuestiones a nosotros y a los otros actores, que, pues, fíjate que este es un tema que involucra toda la cadena, ¿no? Desde el productor hasta aquel que va a hacer la aplicación. Lo que esperamos es que las agendas políticas permitan una reunión de la Comisión de Agricultura para empezar a tratar esto de manera institucional. ¿Y cuál es la posición de las empresas y qué relación tienen ustedes con las empresas respecto a este tema? No, no, bueno, las empresas participan todos los meses de nuestra reunión técnica y además hay comités técnicos ad hoc que se van haciendo a medida que surgen temas como este, que son tan preponderantes para nuestra industria y todas las empresas dan su opinión en el Comité Técnico. El Comité Técnico de Cazafe, de alguna manera, resume el pensar general de las empresas y lleva adelante lo que las empresas consideran que es lo más adecuado. Bueno, y por último, para cerrar, me gustaría que me digas qué son los puntos que tienen en agenda y qué esperan desde Cazafe para este fin de año y para el año que viene en materia de la cosecha gruesa de la campaña que viene. Nosotros creemos que va a continuar los aspectos comerciales que estamos viviendo hoy. El sector está teniendo en los últimos dos años un crecimiento aproximado entre el 8 y el 10% año por año. Creemos que están las condiciones dadas. La verdad que el clima no acompañó mucho en los últimos dos años. Vos sabés que las sequías han sido constantes y permanentes. Creemos que si el clima acompaña podríamos pensar en un crecimiento similar. Bueno, Juan Cruz, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.